Vámonos con Ciro Murayama, consejero del Instituto Nacional Electoral. Simplemente, nada más para tener claro, cada quien está haciendo un poquito lo que quiere, lo que puede, lo que le conviene en el tema de estas campañas. ¿Cómo está Ciro? Gusto en saludarte. Hola, venís bien, qué gusto. Oye, mira, rápidamente, nada más. Andrés Manuel López Obrador, cuidadosísimo, no quiere dar ni una declaración. Bueno, Mide está dando entrevistas, Miquel Arreola de repente sale y se da una vuelta por un mercado y de casualidad va acompañado, los medios lo cachan, pero por lo tanto, pues ahí pasa algo. Digo, más allá del absurdo y que esto lo determinaron los diputados y, digamos, el legislador y no ustedes, ¿cuáles son esos límites? ¿Cuáles son esas líneas? Bueno, no llamar al voto, pues, bueno, pero puedes tener conversaciones. Nada más danos un rango para poder entenderlo. Mira, yo creo que, en efecto, estamos en un modelo de tal nivel de regulación que entre más regulas, pues se vuelve más barroco cuando quieres, además, prever cualquier escenario, cualquier conducta de un número de individuos. Es muy amplio porque, pues tú, con razón me dices los precandidatos o ya candidatos más difíciles a la presidencia o a la cofactura de la Ciudad de México, pero vamos a tener varias decenas de miles de candidatos. Y ustedes, además, ni siquiera lo van a poder, ni les van a poder dar seguimiento. Así es, yo creo que, mira, por un lado, como ocurre en el resto del mundo, las campañas inician en una fecha determinada, que es cuando se activan, pues, los despliegues de actos públicos, consejadores, giras, en nuestro caso, además, los mensajes de radio y televisión solicitando el voto, en las campañas ocurrirán los debates, tendrás a los candidatos en universidades, en foros empresariales, etcétera, etcétera. Y lo que no es campaña, es decir, cuando no estás en estos actos masivos, cuando no estás solicitando el voto, cuando no están los mensajes de televisión, pues tampoco quiere decir que se active una suerte de estado de sitio o de confusión de los derechos básicos de estos ciudadanos que participan en política, es decir, el hecho de que puedan salir a la calle, tener reuniones de trabajo, poner... Entrevistas. Entrevistas. Pues eso es un interés que tenemos. No, debates yo creo que sí es parte de la campaña, está así previsto. Entrevistas sí, pero no debates. Sí, porque pues ya un debate es el contraste entre candidatos para ver quién es el mejor. Es el propio de la actividad de campaña. De campaña. A mí me parece que con un poco de racionalidad y sin querer regular cómo respira y a qué hora sale de su casa cada persona, podemos ir por un sendero que no nos vuelva locos, ¿no? Muy bien. A ti, digamos, hasta el momento, y hablando de los más relevantes, porque imagínate, pero nada te ha parecido, digamos, que esté sobrepasando esa línea. No, no, y hay que estar atentos a que no se haga, ¿no? Porque pues, este, ansias hay y, bueno, pues ya son candidatos. De hecho, yo creo que ese es un defecto de nuestra legislación electoral. Y dije nosotros, pues pusimos el inicio de las pre-campañas, porque si hubiéramos apegado a lo que dice estrictamente la ley, hubieran sido no seis semanas de pre-campaña, sino diez, es decir, dos meses y medio. No, no, muchísimas. Tienen candidatos y no pueden hacer campaña. Entonces, yo creo que es una de las cosas que hay que ajustar hacia adelante, pero que en las semanas que corren, si seguimos como van a estudiar, no creo que haya mayor sobresalto. Muy bien, pues te agradezco muchísimo. Gracias. Oye, por cierto, he oído ahí quejas muy fuertes de cómo piden ustedes que los candidatos prueben los gastos. Me estaban contando, por ejemplo, que de repente se iban a un evento y les pedían, dígame de dónde sacaron las sillas. Y que decías, híjole, pero fue en una comunidad indígena y cada quien sacó la silla de su casa. Póngale precio, porque eso quiere decir que fue una colaboración. O sea, que también en eso está enloquecida la situación. Mira, yo creo que ahí también hay que saber diferenciar. Pero cuando tú vas a un acto de campaña y tienes cientos de sillas que fueron alquiladas o miles, pues... A ver, dame un segundo, dame un segundito porque me va a caer y ahorita nos despedimos ya con tiempo. Vamos a una pausa, estamos platicando con Ciro Murayama, consejero del INE. Regresamos, estamos aquí atando cabos y estamos platicando y estábamos hablando